Esto es para que lo toquen Que las niñas se pongan pa'lante Que los niños se pongan pa'trás Choca pa'lante, choca pa'trás Choca pa'lante, choca pa'trás Choca pa'lante, choca pa'trás Choca pa'lante, cho-cho-cho Choca pa'delante, choca para atrás Choca pa'delante, choca pa'atrás Choca pa' delante mami rica niña buena Que ritmo estás que suene, conmigo hay candela Choca pa' atrás, que ritmo te va a pegar En la disco va a sonar y también en tu ciudad Choca pa'lante, choca pa'trás Choca pa'lante, choca pa'trás Choca pa'lante, choca pa'trás Choca pa'lante, cho-cho-cho Choca pa' adelante, choca pa'atrás Y yoga para adelante, yoga para atrás, y yoga para adelante, yoga para atrás, y yoga para adelante, yoga para atrás. Suavecito, despacito, mami, mueve ese culito hacia abajo, sabrosito, tú te mueves bien rico y tra, 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 tú te mueves bien rico. Tra, 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 tu te mueves bien rico y tra, 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 choca para adelante choca para atrás Ra, ra yo me muevo para delante Ra, tu te mueves para atrás Sientes como el choco va a redundar Con mi ritmo violento esto va a terminar Chocas pa'lante, chocas pa'lante, chocas pa'lante, chocas pa'l Alante, chocas pa'lante Chocas pa'lante, chocas pa'lante choq, chop, chop eh eh que e e e ¡Suscríbete al canal!